Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmanera es aquí junto con Diego y Bey, nos encontramos en la parada del camión de las glorias, aquí sobre la avenida Francisco Medina Asencio y el propósito de esta transmisión en vivo pues es mostrar completamente en vivo, valga la redundancia, cuál es la experiencia cuando se toma un camión de autotransportes Medina, si bien es cierto hay mucha gente que ya ha vivido esta experiencia, pues muchos otros se sorprendieron con la nota informativa que sacamos a mitad de semana y lo que vamos a hacer y ojalá que nos lo permitan los conductores es abordar uno de estos camiones para conocer los costos, para conocer el servicio que otorgan nos vamos a bajar ahí en la zona de Walmart, en el crucero del Pitillal y pues vamos a ver el exterior de las unidades y también el interior de ellas, vamos a ver si están limpios, vamos a ver la calidad del servicio, así que pues vamos ya a abordar, a abordar una de estas unidades, así que Diego te encargo por favor, vamos a decirle a la persona que vamos aquí a la zona de Jarretaderas, que es lo más cercano, así que vamos a abordar este camión, hace mucho calor en esta tardecita de viernes, comentarles que también en unos minutos vamos a ir a la zona de Las Palmas, a Las Palmas, a las paseadas, vamos a sentarnos aquí, sirve que también ven un poquito la calidad de los asientos, ojalá que se queden con nosotros durante toda esta experiencia, va a ser interesante, sabemos que son muchas las personas que toman este servicio, pero pues vamos a registrarlo completamente en vivo, aquí estoy ya, este, quitando, o abriendo mejor dicho la ventana, están pequeñitas, pero pues ojalá que refresquen, a diferencia de los camiones de unibus, estos si traen los ventanales abajo, los de unibus los tienen allá arriba, y estos tienen los ventanales abajo, vamos a esperar que nos de un poquito de viento, porque está haciendo mucho calor, los asientos se parecen bastante, aunque ya están algo deteriorados, se parecen bastante de los camiones habituales, no tienen aire acondicionado, como si tienen algunas unidades de unibus, aquí vemos que tiene una rendija allá arriba, para que entre un poquito el viento, tiene por allá una cámara de seguridad, vamos a enfocarla, aunque no sabemos si funciona, no es una hora pico, afortunadamente no viene tan llenos, y si pagaste a Jarretaderas, verdad, pagamos hacia la zona de Jarretaderas, que es el primer poblado, ya cruzando el puente, que divide a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, y vamos a ver el servicio, a ver si el conductor es amable, si el conductor maneja lento, maneja rápido, ya vamos a arrancar, una transmisión en vivo, que va a ser un poquito más larga, pero ojalá nos acompañen, vamos a ir, repito, a la zona de Walmart, ahí nos vamos a bajar, para finalizar esta transmisión, y la intención es que ustedes vean la calidad de los servicios, la nota informativa de mitad de semana, pues indicaba que le exigimos mucho a Unibus, le exigimos mucho a esta nueva empresa que ofrece el servicio de camiones en Puerto Vallarta, que no tienen aire acondicionado, que los choferes son irresponsables, que manejan muy mal, que hay muchas unidades que son nuevas y que ya es tener muy mal estado, pero también a Puerto Vallarta ingresa esta línea de autotransportes Medina, y parece que las críticas únicamente van hacia Unibus, así que pues vamos a ver a Unibus, ya lo hemos criticado bastante, ya hemos señalado cada una de las carencias que tienen los autobuses, y vamos ahora a ver que tal está el servicio de los autotransportes Medina, que ya de primera instancia, pues aunado a las pésimas condiciones de las calles de Puerto Vallarta, pues no va a ser una experiencia grata de seguro, dice por aquí, son amables la mayoría, solo con los estudiantes si se pasan, dice Koyi Silva, ah pues me dice mi compañero Diego que le revisaron la credencial, muy específicamente, dice López Rubín, agarra uno de la misión, estaría interesante irnos hasta la misión, tengo entendido que está bastante lejos, y estaría bueno agarrarte uno desde la base allá en la 5 de diciembre hasta la misión, para ver el tiempo de traslado, para ver el costo, ¿cuántos te cobraron? ¿13 pesos cobran regularmente? ¿10? ¿3 pesos de descuento estudiantes? Ok, ahí va uno de los puntos, 13 pesos cobraron por viajar de las glorias a Jarretaderas, que Jarretaderas es el primer poblado, ya son 3 pesos más caro que cualquier camión de unibus, es el destino más corto, para los estudiantes, a diferencia de lo que ocurre con unibus, que les cobran la mitad, aquí únicamente hubo 3 pesos de descuento, le cobraron 10 pesos mostrando la credencial de estudiantes, pagamos en total 23 pesos, para ir de aquí de las glorias a Jarretaderas, al primer poblado, ahí ya siendo el primer poblado Jarretaderas es 3 pesos más caro, y tenemos entendido, y ojalá me ayuden con la información, si lo tomamos en cualquier punto de Puerto Vallarta y vamos hasta Punta de Mita, por ejemplo, cobran 33 pesos, es una cifra pues bastante considerable, dice acá, agárrate que va a temblar, Don Pepe, muchas gracias, Don Pepe que también nos proporcionó por ahí un videíto, que estamos próximos a conocer, gracias y pues si nos vamos a agarrar acá, ahí lamento que tiemble tanto la cámara, pero pues vamos arriba del camión literalmente, dice Juli, hola, habían de checar los camiones Medina que van a Valle Dorado, que tienen esos camiones, están en pésimas condiciones o que es lo que ocurre, me preguntaba Diego y no le supe responder y ojalá me ayuden ustedes a responder, estos camiones suponen que deben de traer aire acondicionado, yo no me acuerdo haberme subido nunca a un camión Medina que traía aire acondicionado, ojalá ustedes me puedan sacar de esa duda, dice Carmen, el de Mita San Juan está bueno, a ver, está bueno para documentarlo o están en buenas condiciones los camiones, especifiquenme, aquí va, miren, por ejemplo, este camión que va aquí al lado también es de los Medina y trae asientos como de tipo sillón, de telita, de estos más cómodos, este en el que venimos trae unas colchonetas, sucias por cierto, pero no son como acolchonaditos, como el camión que sí teníamos ahí a un lado, ya venimos aquí, en la zona de Plaza Caracol, mira, dice Carmen, no son 33, son 36 de Vallarta a Mita, imagínese usted un trabajador que por cualquier motivo trabaja en Punta de Mita y por cualquier motivo no pudo irse en el camión del personal, una persona que gana el sueldo mínimo, pues ya se gastó de Vallarta hasta allá y de allá hasta Vallarta, 72 pesos y el mínimo son 100, pues ahí se fue la ganancia ya, ¿no creen? Dice, en mismo Valle Dorado cobran 9 pesos, no sé si te refieres a 9 pesos ya pasando el Puente Ameca, ayúdenme por favor, dice, para la misión cobran 22, 22 pesos a la misión, sabemos que son distancias muy largas, Valle de Bandera es un municipio muy disperso, pero 22 pesos para el servicio que ofrecen, yo no soy quien para juzgar, no soy usuario habitual de los Medina, pero pues ustedes respóndanme, vale la pena pagar 22 pesos para este servicio, hace mucho calor, mucho calor de verdad, y estamos ahorita pasando también por unas pésimas calles, la Medina censura laterales de Vallarta y ojo ahí autoridades, esta es la imagen del Puerto Vallarta, las laterales están en pésimas condiciones, en ese tramo entre Plaza Caracol y la avenida Fluvial Vallarta, parece un campo de guerra, parece una zona minada y es la principal avenida por donde pasan todos los turistas, ojalá las autoridades ahí se pudieran a, se pusieran a presionar más para que de una vez por todas se pudieran arreglar, si tienen que ser con el mismo adoquín, adelante, pero que le pongan una capa más sólida debajo, o si tienen que meter el concreto hidráulico, adelante también, no importa que se le den la torre al pueblito, pero no podemos tener el Calles en estas condiciones, dice acá, que bien que te tomes el tiempo para estos reportajes que a todos nos sirven, dice Acoy, pues estamos a la orden de todos ustedes, nosotros sacamos la nota, repito, a mitad de semana, de que le exigimos mucho a Unibus, los vallartenses, pero parece que las críticas nada más están dirigidas a la empresa de aquí, y Autotransporte en Medina, la exigimos de la misma manera, porque además, Autotransporte en Medina ha elevado sus tarifas tres veces en dos años, tres veces documentadas, y dos de esas tres veces lo hicieron sin el aval de tránsito del estado de Nayarit, el tránsito del estado de Nayarit se enteró después, entonces, pues ha habido muchas quejas por ese transporte, que les suben el precio cuando quieren, sin importarles o no que las autoridades se los hayan aceptado el incremento de la tarifa, y pues no vemos que renuevan unidades, no vemos camiones más nuevecitos, no vemos absolutamente nada, únicamente incrementos y más incrementos, y pues si las autoridades no implementan operativos, no ponen mano dura, la verdad es que Autotransporte en Medina, pues sí se convierte en una empresa que no tiene a quién darle cuentas, y que está brindando un servicio bastante deficiente. La gente se sorprendió muchísimo de todos los comentarios, y es por eso que nos tomamos el tiempo de venir para acá, de tomar un camión, de vivir la experiencia, y pues ya que lo íbamos a hacer, de transmitirlo completamente en vivo, gracias a la gente que está con nosotros desde el principio, y que nos ayuda a compartir, dice Clementina, que bien que los exhiban, pues no es como tal la intención de exhibirlos, aquí disculpen que brinque tanto, pero las calles no están regulares y el camión viene bastante rápido, no es que los exhibamos, es que vamos documentando lo que vivimos, valente, los de la misión si tienen aire hace dos o tres años, ahora casi ninguno trae, de 15 pesos subió a 22, de 15 pesos a 22, subió 7 pesos, subió casi el 50% en dos años, dice Ezequiel, deja que el camión entre al puente de Meca, se va a ir rápido, no vamos a llegar hasta allá, pero este experimento pudiéramos hacerlo desde la base, a ver hasta dónde podemos, para que, pues sea, sea un experimento mucho más completo, dice, nada de pasando el puente de Meca, tan solo en Valle Dorado, hasta Plaza Lago Real, 9 pesos, de Valle Dorado a Plaza Lago Real, son 2 kilómetros, 9 pesos cobran, de Busteria Saballarta los camiones cobran 24, me he subido en las combis y me han cobrado de Busteria Saballarta 20 pesos, porque los camiones cobran más, y es un servicio más lento también, dice Sharon, está en pésimas condiciones, asientos sucios, hay camiones con lámina levantada con peligro de cortarte o caerte, Agripina, y no todos cobran lo mismo, unos cobran más que otros, todas estas irregularidades nosotros lo detectamos, aquí tenemos un bonito concierto de más, la música está agradable, no sé si le guste a todo el mundo, pero está agradable, está agradable la música, vamos a bajarnos, ya estamos próximos, ¿quién es ese cantante? ¿Napoleón creo? ¿O quién es? ¿Emmanuel? No sé, la verdad, el caso es que ya nos vamos a bajar, ya nos vamos a bajar, y ahorita, pues bajando nos vamos a sacar algunas conclusiones, porque repito, no vengo solo, me viene acompañando aquí el colaborador Diego Ebay, que también viene aquí en la experiencia, y bueno, ya vamos a bajarnos en la zona de... eso sí, tiene su botecito ahí de basura, muy bien, es una muy buena señal. Son 70 personas, ojalá me ayuden comentando, compartiendo, que nos digan qué es lo que piensan al respecto del servicio de los autotransportes Medina, al final de cuentas, al final de cuentas es la intención, ya nos bajamos aquí, estamos en el crucero de Pitillal, y vamos volteando a la cámara, también para que nos conozcan, si no nos conocen, para que nos conozcan. Aquí está su servidor, es Diego Ebay. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos. Y bueno, a ver, leo algunos comentarios, dice... A ver, a ver, a ver, en la misma colonia, Valle Dorado, 9 pesos, y hasta el estadio, 16 o 18. La experiencia es sui generis, porque así como nosotros nos subimos a un camión, que no estaba en perfectas condiciones, pero cumplía, no tenía aire acondicionado, los asientos estaban sucios, estaban dañados, pero cumplía. Nos hace falta una experiencia más larga también para conocer cómo son los choferes, cómo manejan de rápido o de lento, pero la experiencia no fue del todo mala, aunque hay muchos aquí que hablan de que hay muchos camiones en pésimas condiciones, de que el servicio es muy caro. Es el primer experimento que vamos a hacer, no va a ser el último. Le invitamos a que nos siga con estas dinámicas, las transmisiones en vivo estas son un poquito más largas de lo habitual, pero pues me parece también, vivirlo en carne propia, lo que estamos denunciando, es una parte muy importante, porque nos ayuda a tener un criterio mucho más vasto, no es nada más recibir la denuncia y publicarla, sino vivirlo, vivir que es lo que tienen que pasar todos los días los ciudadanos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, y pues, insisto, nos da un criterio mucho más amplio para poder hacer y poder argumentar estas denuncias. Les agradecemos mucho a las personas que se quedaron con nosotros, y dice por acá, ya por último, María, muy bonito mi Puerto Vallarta, Lulú, de Mita Vallarta cobran 30 y otros 35, ahí habría que poner atención para que todos cobren lo mismo. Dice, todos están bien, solo que andan como locos, y faltó mencionar las carreras contra los de Compostela. Bueno, son muchos los puntos, créanme, no va a ser la última oportunidad que tomemos para dar a conocer, pues, todas estas denuncias ciudadanas vividas en carne propia. Les agradezco mucho, ahí está mi compañero Diego Ivey, nos vamos a trasladar ahorita hacia la zona de Las Palmas, para transmitirles un poquito también sobre las paseadas que son el día de hoy. El clima acompañó, amaneció lloviendo, ya está el solazo muy bueno para disfrutar, y nos vemos y nos escuchamos en un ratito más.